El pasado fin de semana se conoció que ARENA va a enfrentar las presidenciales del 2019 en coalición y desde entonces han empezado a sonar nombres concretos de partidos. Creo yo que se va a hacer coalición con el PCN y con el PDC. A lo mejor es con ganas, pero esas ya son a nivel cúpula y a nivel candidato. Ante ese panorama, Milagros Navas, alcaldesa de Antiguo Cucatlan, le cambiaron los planes de su carrera política. ¿Usted está interesada en participar en una vicepresidencia por parte de ARENA? Fíjense que nosotros, creo yo que los convenios que está haciendo el partido con ese, ¿cómo se llama?, coalición, creo que no hay oportunidades para una primaria y yo participaría si hubieran habido primarias, pero creo que las negociaciones que están haciendo en el partido son las que vamos a respetar y vamos a trabajar porque nuestro interés es ganar en la primera vuelta independientemente de quién sea la vicepresidenta que llevemos. Y ahora estaría más enfocada a los compromisos que asumió en junio con su municipio. Para mí no es un punto de honor la vicepresidencia cuando yo tengo muchas cosas bien importantes que hacer. Yo creo que la vicepresidencia siempre es un puesto importante que debe de llenar esa fórmula, ¿verdad? Y que podría ser no de las filas puramente del partido. Los institutos políticos tienen hasta agosto de este año para completar a su fórmula presidencial. Para El Noticiero, Wendt Hernández.